los efectos colaterales y dañinos para nuestro sistema nervioso de todo lo que es el mundo virtual, lo que es la digitalización de nuestro trabajo, de nuestras relaciones y de nuestra vida. Cuando las personas funcionan en digital, sobre todo a nivel de trabajo, no tienen una rutina de desconexión, es como si funcionaran constantemente con un semáforo en ámbar. Esto lleva al sistema nervioso estar constantemente en alerta, rompiendo entonces los ritmos de sueño, causando dificultades en la alimentación, en los descansos, etc. Provoca una dificultad en mantener relaciones duraderas, en establecer relaciones duraderas con el tiempo. La falta de relaciones duraderas genera sensación de insatisfacción social y de soledad. Y detrás de esa insatisfacción y soledad suele estar también el inicio de una depresión, incluso en los casos más graves también la intenta de un suicidio.